Con el Durati estábamos haciendo la entrega de 18 viviendas, en la segunda parte de las viviendas que hacía mucho tiempo que estaban paralizadas. Esta yo la había iniciado en mi gestión como recién Instituto de Vivienda, la adjudicación de las mismas al inicio. Luego, bueno, por los motivos que son por ahí de público conocimiento, se fueron demorando y hoy pudimos venir a cumplir, a entregar a 18 beneficiarios de la casa propia. La verdad que es muy importante, emocionante, porque la gente estuvo esperando mucho tiempo. El Instituto trabajó para que esto pueda reactivarse, así que mi valor también hacia ellos. Pero en definitiva, la vivienda, que es el lugar donde la familia sueña siempre como su seguridad, es donde todo el mundo pretende y busca, y hoy está muy difícil y poder entregar esto es también motivo de esfuerzo para el gobierno, para nosotros y, por supuesto, a los beneficiarios, también a la gente que trabajó. Hoy estamos en reactivar un paquete muy importante de viviendas, más de mil viviendas que están en construcción. Ojalá y Dios quiera que esa no tenga la paralización que han tenido otras, las mismas que venían paradas. Bueno, Bernardo, ¿bajo qué programas se realizaron estas obras? Techo Digno, esto es un programa Techo Digno, que ha tenido una actualización de precios, pero también ha habido aportes propios de la provincia a través del Instituto de la Vivienda, con los fondos que les corresponden a la provincia. Y bueno, poder terminar con los servicios correspondientes es muy importante. Es para escribir un libro, porque tiene varios temas en esto. Hay parte donde hay cuestiones que tuvo que ver con las empresas, otra parte que tuvo que ver con la no actualización de las mismas, o cuando salen las actualizaciones demoran tanto, que ya ese precio de la actualización no corresponde y las empresas no deciden seguir con las obras, porque saben que no la van a poder terminar y esperan que estén las redeterminaciones correspondientes. Al final, se logró una ecuación que permitió que el Estado Provincial ponga esas diferencias para poder mantener y terminar las obras. La obra pública en vivienda en estos cuatro años fue prácticamente nula en obras nuevas. Lo único que se hizo fue terminar obras. Y así como esta, muchas otras. Bueno, estamos en el Club Cooperativa de Cornel Durati, donde venimos a hacer entrega de elementos deportivos, a visitar la institución, las instalaciones. También acá habíamos hecho entrega de tableros, tableros que son regulables. Entonces, acá hay divisiones formativas, como también ya están participando en la primera división. Es destacar que el caso del básquet, concretamente, que tienen muy buenas instalaciones, que tienen una cancha de parquet, a la que ellos han adquirido en forma financiada y al cual me han pedido un aporte, que vamos a ver si podemos acompañar y ayudar para que puedan concluir y terminar y ver los sábados, los fines de semana y en distintos horarios de actividades con jóvenes de distintos tipos de deportes. Y en este caso del básquet, que hoy nos está trayendo tantas satisfacciones a los argentinos por el desempeño que tiene nuestra querida selección, la verdad que es muy bueno. La inversión en el deporte que hemos llevado adelante nosotros fue, yo diría, histórica en estos casi cuatro años con instalaciones para las distintas disciplinas. Cada una de ellas ha tenido su respuesta. Y el básquet fue una de las que más respuesta ha tenido con instalaciones, canchas, gimnasios, microestadios y sobre todo elementos, que también son importantes. No solo para las primeras, sino sobre todo lo formativo, que es para mí muy importante porque es la base y el semillero del desarrollo del deporte en nuestra provincia. Los tableros son importantes, son tableros regulables, que eso es muy bueno. Esos tableros regulables permiten que los chicos de distintas disciplinas puedan tener adecuado a la altura de su tablero y antes tenían una serie de elementos que iban injertos para poder lograr. Y bueno, eso también es importante apoyar.